Buenos días, buen día, good morning a todos y todas, gracias por conectarse el día de hoy. Esto va a ser una conversación en español, inglés y portugués. En el chat podrán ver las instrucciones. Buenos días a todos y ahora nos vamos a meter de lleno en el contenido de este webinar titulado Competencias del siglo pasado, presente y futuro. El objetivo del seminario es tener la oportunidad de escuchar a los expertos, debatir sobre la relevancia de las llamadas competencias del siglo XXI en el contexto actual, donde por un lado estamos enfrentando de forma coyuntural el impacto que el COVID está dejando en los sistemas educativos y en las experiencias educativas de estas generaciones de niñas, niños y jóvenes y por el otro, de forma más estructural, las economías ya estaban enfrentando brechas cada vez mayores entre la demanda y la oferta a medida que la industria se va diversificando, va innovando y se va acercando a las necesidades del mercado global. Y en ese contexto quisiera presentarles ahora a Benigno López, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID, quien nos va a compartir por qué invertir en capital humano y en el desarrollo de competencias para el mundo de hoy. Es un tema central en el plan de reinversión de las Américas que tiene el BID en el contexto de la visión 2025, la hoja de ruta para la recuperación económica y social de la región en los próximos años. Adelante, Benigno. Gracias, Mercedes. Buenos días a todos. Es un gusto acompañarlos hoy. Evidentemente, este es un tema que atrapa. Necesitamos una transformación educativa. La conversación sobre competencias es esencial en esa transformación. Desde el BID, estamos comprometidos con la visión 2025, reinvertir en las Américas, con un plan integral para impulsar oportunidades de crecimiento sostenible para todos. Sin educación de calidad, no habrá recuperación. Estamos trabajando para asegurar que las iniciativas de capital humano estén alineadas con nuestro esfuerzo de salud, igualdad de género, transformación digital y acción climática, promoviendo así una recuperación verde y equitativa. El objetivo de la política educativa hoy no puede centrarse solo en recuperar los apreciatizajes perdidos. Debemos sentar también las bases para una reforma estructural a largo plazo. El tema del banco y su lema es mejorar vidas. Cuando invertimos en el desarrollo de competencias, a los niños y jóvenes les damos la oportunidad para mejorar sus vidas, para acceder a trabajos dignos, para resolver problemas cotidianos de manera creativa y para desarrollar valores que lleven a una convivencia pacífica y armoniosa, que es manera real de mejorar la vida de nuestra gente. Por ello, desde el BID, hemos denominado a la etapa post-pandemia como educación 4.0. Educación 4.0 requiere de nuevos modelos pedagógicos, nuevos modelos que estén basados en el desarrollo de competencias, en la incorporación de nuevas tecnologías y en personalizar el aprendizaje. Nos imaginamos una educación ubicua que trasciende los muros de la escuela. Nos imaginamos una educación que involucre a toda la comunidad en el proceso formativo de las futuras generaciones. Para ello, estamos promoviendo mecanismos de inversión de impacto que generen incentivos para que no solo el Estado, sino todo el ecosistema invierta en una educación 4.0. Brindar a nuestros jóvenes con oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida no es un desafío menor. Tampoco puede ser responsabilidad única de los sistemas educativos. Por ello, hemos impulsado la Coalición de Habilidades del siglo XXI, una plataforma público-privada de colaboración multisectorial. Hoy tenemos 52 socios del sector privado y la sociedad civil para cerrar la brecha de conocimiento y generar oportunidades de pasantías y empleo de nuestros jóvenes talentos. Ya en el siglo XX, Albert Einstein reflexionaba sobre la importancia de priorizar el desarrollo de competencias. Manifestaba que para que exista una educación válida es necesario que se desarrolle el pensamiento crítico e independiente de los jóvenes, un desarrollo puesto en peligro continuo por el exceso de materias. ¿Cómo transicionamos entonces de la memorización de interminables disciplinas a un aprendizaje significativo, profundo y crítico? Uno de los grandes temas que debemos repensar es el currículum. El conocimiento debe ir de la mano del desarrollo de competencias para la vida. No podemos estar desconectados de los intereses de los estudiantes. La educación no puede ser un checklist de asignaturas. Debe responder a problemas reales. Debe ser divertida y revelante a cada contexto. Por lo anterior, desde el BID estamos apoyando a los países en la implementación de una hoja de ruta para lograr un aprendizaje híbrido de calidad incorporando las lecciones aprendidas en la educación a distancia que se llevó a cabo en la pandemia. La pandemia nos demostró que debemos poner nuestro énfasis en el bienestar integral de los estudiantes, en formar a niños y niñas felices que puedan cultivar sus pasiones en ambientes seguros. El desarrollo de las habilidades socioemocionales es tan o más importante que el aprendizaje de matemáticas, ciencias y lenguaje. Hoy tendremos un grupo de panelistas de primer nivel. Le invito a participar activamente de este intercambio centrado en la relevancia de las competencias del siglo XXI en el contexto actual y las condiciones habilitantes para generar un cambio de paradigma educativo. Muchas gracias y espero que disfruten del evento. Muchísimas gracias Benito por tus palabras tan inspiradoras. Y con este Abrebocas es un gusto, para mí un gran honor, también dar la bienvenida a nuestro primer panelista, el que va a hacer la presentación que nos va a ilustrar y nos va a alimentar la conversación que vamos a tener después. Pues es el Andreas Leischer, es el director de educación de la OCDE, matemático y físico alemán, que se ha dedicado una buena parte de su carrera profesional a la educación y que, como todos sabemos, está detrás de las pruebas PISA y de lo que vamos a ver ahora que va más allá de PISA. Recientemente, la OCDE, el pasado 7 de septiembre, publicó el informe Más allá del aprendizaje académico, primeros resultados de la encuesta sobre habilidades sociales y emocionales y es uno de los primeros esfuerzos internacionales por recoger datos de estudiantes, padres y profesores sobre habilidades sociales y emocionales de los estudiantes entre 10 y 15 años. Andreas va a realizar una breve presentación sobre estos resultados y sobre cómo los gestores de políticas educativas pueden monitorear y fomentar estas habilidades en los estudiantes. Andreas, la palabra es tuya. Gracias, Mercedes. We all know how to educate young people for our past. That's not the question, but it's so hard to understand how we educate them for their future, for jobs that have not been created, to use technologies that have not been invented, to solve social problems. We just cannot yet imagine. If you just think how the world has evolved over the last, you know, 20 years, since we began to track learning outcomes, how technology has fundamentally transformed the way we interact, the way we read, the way we work in our societies. But when you actually look among the, you know, most advanced nations in the world, the OECD countries, you can see actually the digital skills of young people have barely moved over a 20-year period. Less than half of 15-year-olds are capable to distinguish fact from opinion. Now, 20 years ago, you could have said, that's not so important. You know, people read carefully curated books. When you have a question, you can look it up in an encyclopedia. You can trust the answer to be true. Well, nowadays, you look up things on Google and you get 10,000 answers for your question. And nobody tells you what is right and what is wrong, what is true and what is not true. And technology, you know, polarizes our societies. It puts us into echo chambers. It amplifies what we think, what we feel, how we look, and things like this. This is the reality. The world around us has evolved so much faster than our capacity to keep up with this. And that really matters. Now, I was talking about young people. And now I'm talking about adults and their numeracy skills. Their skills to think quantitatively. And you can see that's almost directly linked to the risks of automation in our countries. The best protection we can give people for their future is to prepare them for the world. Now, where nations have, you know, a strong human capital, the risk of automation is quite low, actually. You know, there are going to be as many new jobs created as ones that are disappearing. But the countries that are most vulnerable to automation are the ones that are poorly skilled. That's very important. Now, that being said, if I look again at the young people, look at this chart. You can see, you know, whether it's 30% or 40% or 50%, a very large share of young people aspires to jobs that will no longer exist. Our education systems are very much geared towards, you know, helping students reproduce subject matter content, not to extrapolate from it, not to apply their knowledge creatively in novel situations. That's the reality. We're educating second-class robots. People are very good at repeating what we told them. But in a world in which the kind of things that are easy to teach and test have also become easy to digitize. We need to think what it means to be a first-class human now. And for young people, the digital world has become the real world. You can see here, wherever you look, you know, between, you know, 20, 30, 40, almost 50 hours in some countries of time will be spent online by young people. And a big chunk of that nowadays in school. Once again, the digital world is the real world for young people. But again, to be born as a digital native doesn't mean you're digitally skilled. In fact, this is one of the most surprising findings from our latest assessment of digital skills. Now, when you actually look at the share of young people who can actively navigate the internet, you know, distinguish fact from opinion, relate different information sources, navigate ambiguity. You can see, well, in some countries in Asia, you talk about a majority. But in most countries, young people have limited navigation skills and often no real navigation skills. They can't operate their mobile phone and so on. But actually, they don't have the skills to use the technologies of our time in good ways. You can say, well, you know, humanity has always been better to invent new tools than to use them. Wider wisely. But this will matter for our societies. And I want to bring one more aspect into this. People try to develop, you know, human capital with money, with time, and the relationships are not that strong. The money we spend on human capital development is not so strongly related to success. But here is one of the most consistent predictors of success, and that is the growth mindset of young people. You look to a country like Estonia where students do really well academically, they also have that mindset that only the sky is the limit, you know, that it's about trying, failing, moving beyond yourself. You look to a country like Indonesia where students struggle, and actually many countries in the Americas are also in that corner where students struggle academically, but many of them also believe that, you know, success is all about the intelligence I was born with. And that's what we communicate to them. And then we are surprised that they're not investing in their future. And this is not just about academic success. You can see the motivation to master difficult tasks, the sense of self-efficacy, the fear of failure. All of those are related to mindset. If you want to create lifelong learners, invest in the mindset of young people. We used to learn to do the work. That was school of the past. Tomorrow, learning is the work. Creating an environment which keeps people growing and moving and advancing. And when you think about the skills of tomorrow, you know, our capacity to persist, a sense of responsibility, our capacity to mobilize our cognitive, social, emotional resources, our ability to, you know, navigate and be good, to resist stress, to have a sense of optimism, to manage our emotions, to live with ourselves, to live with other people, to live with the planet, empathy, trust, cooperation, tolerance, curiosity, creativity, sociability, energy. These are key factors of success in tomorrow's world. And now some people look at this and say, well, that's, you know, intention or in contrast to academic outcomes. We are talking about a long spectrum. On the one end, you have academic success. On the other, you have those social emotional skills. But actually, they are more like two sides of the same coin where students had a greater sense of persistence, more trust, a greater level of curiosity. They tended to be much better in mathematics and also they tended to be better in the arts. So cognitive and social and emotional development are very closely interrelated. We need to look at them as two sides of the same coin. We need to create working environment where students can develop agency, responsibility, where they can do things rather than just absorb things. And here's one of the most disturbing findings that I wanted to share with you. Creativity. This is the difference between 10 and 15-year-olds in level of creativity. And you see, right, actually 15-year-olds do worse in creativity than 10-year-olds in every city for which we have data. If I were to tell you this for mathematics and science, you know, 15-year-olds do worse than 10-year-olds, you would tell me, well, you know, there's something terribly going wrong in school. And that's exactly what we see for creativity. Our education, every, you know, every child is born with an abundance of creativity, but we do not nourish this. We actually make, you know, our compliance-based way of modeling learning leads to a loss in those resources. Some, you know, psychologists say, well, that's all about, you know, developmental aspects. Students become more self-conscious, more self-critical, but, you know, parents told us the same story and teachers told us the same story. So there's something really going on in our countries that actually destroys the most valuable resource for tomorrow, creativity. But there are things we can do about it. We can see, for example, students who participated in the arts did better on creativity, did better on curiosity, you know, whatever the relationship between cause and effect, there is a very strong relationship between what children do and how creative they come up on this assessment. So we can foster those creative skills. Now, when you ask people, where are you going to invest your money, your time? If you see on the vertical axis, the share of people moving into those fields and on the horizontal axis, the payoff, the earnings returns. And you can see, well, you know, engineering, manufacturing, construction is probably the frontier. You invest in computer science, you're going to have a great life, a great kind of, if you invest in the arts and the humanities, your earnings are probably not that great. But that's a 20th century way of thinking, not a 21st century way of thinking. And I show you what, when you actually look at the share of people in the most innovative jobs today, those who are really transforming our societies. The arts come number two after engineering and computing. Yeah, if you study arts and become an artist, maybe you have a tough life, but many people who go into the arts actually end up in the jobs that our economies and societies need most. So 21st century education and learning is not so much about the kind of instrumental ways of learning. We need to think harder about, you know, the kind of ways that enable this. I want to bring in one last aspect that may be not, you know, a little bit remote from skills, but it's about the well-being of students. When you look at the psychological well-being of 10-year-olds, you see it's quite good. When you look at that same data for 15-year-olds, it's actually much less well. You ask yourself, what are the predictors of this? And you can see, for example, the expectations of parents, the expectations from teachers, competitive school climate, those are actually good predictors, you know, for positive psychological well-being. You know, if you have demanding parents and tough schools, you also raise test anxiety. You can see that for 10-year-olds, also for 15-year-olds. But how do you address the anxiety bit? Some people say, well, you know, if you want to have students happy and not anxious, you know, lower the demands, diminish the tests. And you look at this chart and it looks like, okay, you know, you can see well-being on the radical axis, test anxiety on the horizontal axis. It seems to be negatively related. But look at it more precisely. You can see a country like Korea, which is really, really tough on young people. But, you know, girls are not so anxious about tests. And actually, they feel quite well. You look at a country like Finland, that actually never tests the kids and the kids are very anxious about tests. And the picture is quite similar for boys. The answer to this is not, you know, lower the aspirations or reduce the pressure. The answer is really something different. It's about, you know, making our children more stress resistant, creating a greater sense of optimism, giving them that kind of energy, that kind of growth mindset to make the sky only the limit. that's really the key to create those lifelong, life-wide learners, people who look at the world positively and who overcome the most toughest conditions. Now, last slide I want to show you is, of course, how do you create stress resistance? How do you create optimism, energy? Can you teach those things? And the answer is really, really interesting. If you look at the second column, stress resistance, optimism, emotional control, they're all out of the result of, you know, improved student-teacher relationships. Learning is not a transactional business. Learning is always a social and relational enterprise. And you can see here very clearly where those relationships are positive, social and emotional skills will flourish. And where social and emotional skills are strong, you generally also see that students end up doing well academically and successful in their lives. Thank you so much. Thank you so very much, Andreas, for this very inspiring talk. And I just wanted to highlight very briefly before we move into the panel, I wanted to highlight a few ideas that I think are particularly great to engage in the conversation. First, to be born a digital citizen doesn't mean that you are digitally skilled. So that is a very important message. Second message is that we tend to, what we learn in school is to, we tend to learn in the school a way of learning that reproduces subject matter content. So that is that we are not robot-proving students or our individuals. That's a second important message. And the third important message that I captured from your presentation, there are many others, but I wanted just to highlight these three ones, is that the best protection is to invest in skills. So we need to invest in building a resilient human capital. So thank you very much for your presentation and also for pioneering this important cooperative effort that brings to the forefront of the conversation the importance of social, emotional, and learning and for navigating what has been referred to as V-U-C-A world, VUCA, which is an acronym for volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, the world we live in today in the 21st century. And now we're going to move on to the discussion and for that I would like to invite a panel of lujo, of course, Andreas, we invite you to quedate, I would like to also invite you to quedarse to Benigno, vice president of sectors of the BID, I would like to invite to Inger Engvist, a Suecia, a Catedral and Emeritus of the University of Lund. Su área de especialización es la literatura en lengua española y se van a sorprender porque su español es perfecto pero además habla, creo que cinco o seis idiomas muy bien también. Y desde hace 30 años es un referente y participa activamente en el debate educativo internacional. Bienvenida, Inger. Muchas gracias. Gracias, Inger. Quiero ahora también presentarles a Cecilia Calero que es directora del área de educación de la Universidad de Torcuato y Tela en Argentina, directora en Biología por la Universidad de Buenos Aires y que tiene también un postdoctorado en el Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la misma universidad. En este momento su investigación se centra en el estudio de la relación entre la capacidad de enseñar y la propia experiencia de aprendizaje. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, Mercedes. Y nuestro quinto y último invitado, Ignacio Barrenechea, PhD y profesor en estudios educativos y psicológicos en la Universidad de Miami, también investigador del Centro de Investigación Aplicada en Educación de San Andrés en Buenos Aires y es editor, coordinador de Education Policy Analysis Archives para América Latina. Ignacio ha trabajado muchísimo sobre temas de autopercepción, de autonomía en docentes de escuelas secundarias que enseñan en entornos de alta vulnerabilidad. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, y vamos ya a iniciar con una ronda de preguntas. Van a ver todos los participantes, todos los que nos están siguiendo, que veo que son muchísimos en diferentes partes de América Latina y fuera de la región. Les pido, por favor, el debate va a ser muy interactivo, así que les pido a todas y todos los que nos siguen que por favor vayan preparando, enviando sus preguntas por chat y al final después de esta primera fase de intercambio entre los panelistas vamos a abrir una ronda de preguntas de la audiencia, así que por favor no se olviden de mandarlas por escrito al chat. Y vamos a estructurar la conversación en tres ejes. Uno, el debate curricular en torno al enfoque en contenidos versus competencias. Segundo, hablaba nuestro presidente Benigno, vicepresidente Benigno de ese tema, introducía la conversación, Andreas también nos ha hablado de eso. Segundo tema muy importante, los cambios pedagógicos y en las dinámicas de aulas que un cambio de enfoque supone el aprendizaje profundo, aprendizaje entre pares, aprendizaje basado en proyectos y el rol del docente en ese contexto. Y aquí vamos a hablar también de cómo los países de la región han ido incorporando esos cambios curriculares. Y finalmente vamos a hablar también sobre el vínculo entre educación y desarrollo económico y social. es decir, una reflexión un poco más profunda en la línea de lo que nos presentaba Andrea sobre qué tipo de economías pero de sociedades y también de personas, de individuos queremos formar a través de la educación. Individuos que trabajen, individuos que produzcan, individuos que además de participar económicamente sean ciudadanos activos y comprometidos con nuestras sociedades y nuestros proyectos del siglo XXI. Un enfoque claramente aquí más holístico y más humanista. Como ven, es una agenda extremadamente rica, da para un debate maravilloso. Nuestros invitados ahora van a tener la oportunidad de responder en no más de tres minutos a una serie de preguntas en estos ejes. Así que quiero partir por el tema curricular y para empezar la discusión me encantaría hacer esta pregunta a varios de nuestros panelistas. ¿Por qué estamos hablando de competencias del siglo XXI? And I would like to start with you, Andreas. So, according to the results of your latest OECD report that we just saw, students seem to have fewer opportunities for the development of social emotional skills as they advance in their studies and move up through their grades. It was very striking what you showed about creativity. Why is this so important and how could we design the curriculum to nurture these 21st century skills across all ages? And I want to, and I know that I want to add a little bit of complexity to the question, but I want to put that in the perspective of fiscal constraints. So, how do we do that in an efficient way? Is it to me? Yes, Andreas. Yeah, you know, actually, I think the answer is quite simple. It's about teaching fewer things at greater depths. You know, we have killed our curricula by having everything in a mile wide and inch deep. We teach so much stuff at so superficial depths because every politician gets popular when they add something more to the curriculum. Nobody takes anything away. The biggest favor you could do to strengthening 21st century skills is to teach fewer things at greater depths. If you go to some of the most advanced education systems in the world, Japan, Singapore, you go to a mathematics lesson, they'll teach one concept. They teach you to think like a mathematician rather than training you to solve lots of equations and concepts. They teach you to understand the idea, the concept of an exponential function rather than how to calculate it. It's not so difficult. It's not so much a question of curriculum design. It's very much a question of curriculum implementation. What space do you give to create authentic learning environments? How do you give students project based experiences? We can learn in the Americas vocational education is a last resort, not a first choice for most people. Vocational education is much better in developing 21st century skills. People work on real problems. They work with real people. What they do has real consequences. That's how you build 21st century skills. We do not grasp that opportunity. Vocational education becomes a training of routines and practices. The opportunities are there. I don't think at all it's a question of money. The only area you need to invest money is to get people at the front line who can do those things. Invest in fewer teachers who are better trained, better paid. That's the only resource question on that. I think it's very much a question of focusing our can you think like an historian. We teach people names of kings and queens. We don't teach them how the narrative of society has emerged, how it developed, how it advanced, and sometimes how it unraveled when the context changes. Those ways of thinking are so important. The surface knowledge will evolve quickly. You used that word soft skills. I don't like it. I think content knowledge is the soft skills of the 21st century. It's evaporating very quickly. It's going to be very different tomorrow. The hard skills are the social emotional skills, our capacity to imagine, to build, to create, our capacity to navigate tensions and dilemmas, to navigate ambiguity, our capacity to mobilize our cognitive social emotional resources. I think these are the hard skills in the 21st century. Thank you. Thank you, Andrea. Ahora quiero pasar, porque conecta extremadamente bien con todo esto que nos estaba compartiendo Andrea, esa lógica del deep learning, del curriculum implementation versus el curriculum design y la idea de la educación como un espacio de experiencia para aprender. Quiero pasar la palabra ahora a Inger. Inger, en una entrevista para un diario español comentaste sobre los desafíos de la nueva pedagogía y mencionaste lo siguiente, la nueva pedagogía es un error, parece que se va a la escuela a hacer actividades, no a trabajar o a estudiar. Has defendido ciertos aspectos de la enseñanza más tradicional y me encantaría escuchar cuáles son las fortalezas de la pedagogía tradicional en comparación con la pedagogía nueva y cómo contribuyen a nuestro aprendizaje a lo largo de la vida. Bueno, en parte hay que decir que la pedagogía tradicional que yo defendería no es exactamente la tradicional de hace 50 o 100 años, sino es una pedagogía tradicional modernizada y lo que tiene de bueno es la calidad del profesor y la responsabilidad del profesor, lo cual es algo que acaba de decir también Andrías, pero con un profesor muy bien formado, inteligente, responsable de la organización del trabajo, es más fácil para los alumnos aprender, porque pueden confiar en la capacidad del profesor de guiarlo bien, porque necesitan, estoy de acuerdo con todo lo socioemocional, pero yo creo que esto es en parte una consecuencia de la buena enseñanza, si el profesor sabe bien su materia, está atento, es una persona inteligente que elige bien los elementos que va a enfocar en su enseñanza, el alumno que sigue ese proceso de aprendizaje también desarrollará sus conocimientos de otro tipo también, y para conectar con lo de las habilidades del siglo XX, normalmente o casi siempre decimos pensamiento creativo, decimos creatividad, decimos comunicación, todas esas habilidades dependen del aprendizaje tradicional, de contenidos, de lengua, de escritura, de hablar, así que no hay nada en la tradición educativa bien organizada que contradiga o vaya en contra de las habilidades que queremos desarrollar, una cosa más y después voy a dejar la palabra a otra persona, cuando oigo hablar de nueva pedagogía muchas veces se dicen tantas cosas que es difícil discernir en todo esto en qué me voy a enfocar, existe el riesgo de la dispersión, tenemos que concentrarnos y no solamente dentro de la materia sino también dentro del enfoque elegir dos o tres cosas y enfocarnos en esas cosas. Muchísimas gracias Inger y solamente quiero enfatizar en la línea de lo que tú estabas diciendo varios temas uno la importancia del docente y del docente como tú dices muy capacitado dos ese vínculo entre habilidades tradicionales fundacionales de tu escritura matemáticas con las habilidades del siglo XXI que tú enfatizas justo en lo que estabas diciendo uno no puede adquirir pensamiento computacional si no ha desarrollado pensamiento matemático y uno no puede desarrollar pensamiento crítico o comunicar de forma efectiva si no ha aprendido a leer y a escribir o sea que creo que ahí hay un mensaje también muy poderoso que me gustaría rescatar y luego quería hacerte perdón que me salte un poquito el protocolo aquí pero quisiera hacerte un follow up question muy rapidita ahí está esta oposición entre memorización contenido y competencias habilidades nos puedes dar una frase compartir un poco unas ideas sobre cómo ves tú ese dilema es un dilema realmente es una tensión o cómo se resuelve cómo cómo lo ves tú creo que hablar tanto de memorización y yo creo que la palabra misma de memorización nos lleva a pensar que esto es algo de otras de otras épocas de la escuela de hace cien años etcétera pero no hay aprendizaje sin memorizar es simplemente no hay no hay pensamiento sin tener conocimientos almacenados en el cerebro por eso la definición del aprendizaje es que haya huellas en el cerebro por eso no puede haber contradicción entre memorización y todas esas habilidades de las que hablamos así que primero aprendizaje y es aprendizaje intelectual o es aprendizaje de técnicas de habilidades de costumbres pero pero es aprendizaje y si hay aprendizaje habrá huellas en el cerebro y esas huellas se pueden llamar memorización o automatización o o simplemente aprendizaje aprendizaje es algo es un término aceptado un término positivo si decimos aprendizaje y no memorización nos vamos a entender mejor gracias Singer por brindarnos esta perspectiva y ahora quisiera tener tus impresiones Ignacio ante este debate en tu opinión ¿cuáles son los aspectos que podemos rescatar del modelo educativo tradicional y cuáles son los cambios en el sistema que deberíamos considerar? Bueno creo que volviendo al modelo tradicional sin lugar a duda hay un montón de cosas que tenemos que rescatar lo primero es entender a la escuela como un espacio de socialización que ayuda a que los alumnos encuentren los alumnos y las alumnas encuentren un espacio de pertenencia un espacio de pertenencia que a su vez crea un clima de comunidad y digamos existen muchísimos estudios empíricos que demuestran cómo este sentido de pertenencia cómo este sentido de comunidad a su vez generan un mayor nivel de agencia de empoderamiento tanto colectivo como individual es decir de alguna manera y volviendo un poco a lo que decía Andreas al principio es como este sentido de pertenencia también contribuye a un bienestar integral de los alumnos si pensamos en nuestras experiencias educativas y pensamos cuando la demostración pública significativa de los logros de los alumnos ya sea a través de actos escolares ya sea a través de feria de ciencias ya sea a través de actividades deportivas bueno todo eso de alguna manera se convierte en celebraciones alegres en rituales que fortalecen este sentido de comunidad y yo estoy de acuerdo con algo que se dijo recién digamos con respecto a que las escuelas tradicionalmente de alguna manera han sido responsables de ofrecer a cada estudiante contenidos mínimos o sea ha permitido que los estudiantes sean mínimamente competentes en varios cuerpos generales de conocimiento y estoy de acuerdo que por ejemplo para desenvolverse creativamente los estudiantes es necesario tener una base conceptual mínima es importante tener esa base conceptual mínima para poder crear es decir las personas no crean desde la nada sino desde lo que saben entonces el proceso creativo no es ni puramente individual ni totalmente colaborativo como tampoco lo es el aprendizaje y creo que a lo largo del tiempo las escuelas han logrado en mayor o menor medida pero han logrado tratar de establecer un equilibrio entre esto de trabajar por cuenta propia y trabajar con los demás es decir se ha tratado de ir equilibrando un poco más el trabajo individual y colaborativo ahora yendo a tu segunda parte de la pregunta Mercedes con respecto a los cambios que se requieren para una mejora creo que el primer problema que todavía nos enfrentamos en el campo de la educación es que falta esta idea de un pensamiento sistémico por lo general tendemos a pensar en intervenciones independientes las típicas intervenciones intervenciones de bala de plata estas silver bullets que son mejoras sueltas que supuestamente vienen a resolver todos los problemas que aquejan al sistema educativo y creo que es necesario empezar a adoptar un tipo de pensamiento sistémico que nos permita definir objetivos comunes un marco de acción coherente y también consensuado y a esto me sumo algo que dijiste al principio Mercedes en tu presentación de la importancia de involucrar a la discusión educativa a los diferentes actores de la sociedad civil ya no alcanza con pensar en una gobernanza o en un modelo de gobierno que se que empiece y concluya en un gobierno nacional o local es importante abrir la mesa de debate para empezar a incorporar la mirada de diferentes actores del sector privado del sector público organismos obviamente los sindicatos como tienen un rol importante en América Latina la sociedad civil en general porque es esa reflexión un poco más sinérgica de todos estos actores la que va a permitir que empecemos a entender al sistema educativo no solo como un sistema alejado de las otras instituciones sociales sino como parte de un gran ecosistema es decir en conclusión para no extenderme mucho más creo que es importante empezar a enfatizar la idea del sistema educativo como un ecosistema educativo y adoptar por lo tanto un pensamiento mucho más sistémico muchas gracias Ignacio rescato dos ideas de lo que estabas diciendo primero la importancia del sentido de pertenencia porque al final somos seres sociales y ese sentido de comunidad de pertenecer a una comunidad es fundamental y hablamos mucho de exclusión educativa pero la exclusión educativa parte no solamente por pérdidas de aprendizaje desvinculación deserción etcétera sino que parte también por ese estudiante que no se siente parte de esa escuela o de ese proyecto educativo así es que gracias por esa reflexión y por supuesto en términos de reformas de transformaciones la importancia de pensar y de ver el sistema como un en su conjunto y abrirlo a toda la comunidad educativa definida de forma amplia como decías tú de todo el ecosistema educativo así que gracias por esas reflexiones y ahora paso a Cecilia tú Cecilia has hecho una investigación extremadamente interesante sobre el aprendizaje entre pares y su efectividad para aprender a programar para adquirir habilidades digitales justamente esas de las que hablaba Andreas en su presentación no necesariamente los nativos digitales tienen las habilidades digitales que se requieren para navegar el mundo de hoy así que cuéntanos por favor los resultados de esta investigación y cuéntanos también qué demuestra esa evidencia qué nos sugiere esa evidencia sobre la efectividad del aprendizaje entre pares adelante bueno muchas gracias Mercedes quiero retemar algo que dijo Inger y algo que dijo Ignacio para contarles un poco sobre esto y es este juego entre lo tradicional y el tratar de traer a la escuela nuevas experiencias y nuevas maneras centrar obviamente el docente tiene que estar presente como decía bien Ignacio este sentimiento de pertenencia este sentirse acompañado por parte de la institución y por parte de ese docente y lo que se genera en el aula obviamente nos permite tener trayectorias académicas que bueno la historia muestra que son efectivas que tal vez ahora lo que podemos empezar a pensar es cómo mejorar algunos aspectos pero también entiendo a Inger que es que la escuela sufre de los modismos y de esta cosa afectada de que todos tenemos algo para decir acerca de cuál es la última cosa que debería estar impactando entonces entiendo tal vez esa resistencia que a veces tiene que ver con el cuidado sobre las experiencias educativas de quien van a transitar esos espacios lo que tratamos de aportar desde quienes estamos haciendo esta cosa del evidence para sumar a la evidencia basada para la política es entender que si es como decía Andrea es necesario o por lo menos nosotros abogamos porque creemos que es necesario que haya una autonomía y un apropiarse de los nuevos contenidos de conocimiento por parte de los estudiantes que como bien mencionaba Inger con un docente que te acompaña eso sucede la tutoría entre pares lo que nos lleva es a complementar lo que nosotros proponemos es que complementa una trayectoria educativa con un buen docente que vas generando este proceso lo que hicimos nosotros para no extenderme es pensar si estas nuevas estos nuevos aprendizajes como tiene que ver el aprender a programar podía darse en un contexto en el que no solamente estuviera un docente siendo el que llevaba adelante la actividad sino entre pares y entonces nos jugamos con Diego de la ERA y tengo que mencionarlo que es quien estuvo conmigo llevando adelante este proyecto a pensar qué pasaba si poníamos a niños y a niñas de 7 años a enseñarse a programar eran niños y niñas que habían aprendido de un docente adulto o sea que por supuesto siempre está la presencia de ese docente en el aula pero que después tienen un contenido de conocimiento que quienes tienen enfrente sus compañeros no tienen entonces tiene que ver con ese juego de decir bueno yo adquirí un contenido de conocimiento y ahora es mío lo puedo manipular y se lo puedo pasar a un otro o a una otra y esto lo que empuja es un poco estas emociones y estas habilidades que mencionaba Andrea esta cosa de sentirse que uno es parte de este proceso sentir que tenés que manejar tu ansiedad y tu estrés en el momento que tenés que transmitir estos nuevos contenidos de conocimiento y lo que hicimos fue básicamente estudiar si este proceso podía darse incluso a edades tan tempranas como niños y niñas de 7 años y lo que vimos y para decirlo rápido es dos cosas que para nosotros fueron muy significativas por un lado que si uno evalúa como haría en una escuela tradicional la nota que le pondrías aquel que aprendió de un adulto y aquel que aprendió de un par no se puede distinguir quién aprendió de un adulto y quién aprendió de un par de nuevo niños y niñas de 7 años ahora ¿esto significa que es lo mismo? no cuando uno va a ver cómo son esos procesos de aprendizaje y cuál es la huella que dejan son muy diferentes cuando uno aprende de un adulto tiene una expectativa mucho más sistematizada es más consistente termina de manera diferente los ejercicios tiene una estructura sobre ese contenido que es más más pausado más acompañado cuando uno aprende de un par hace los ejercicios un poco más nosotros decimos que son más aventureros y aventureras se limitan menos y entonces si hay algo que no les sale del todo bien no se frustran vemos menos niveles de frustración y se animan más al próximo ejercicio aunque no les haya ido bien entonces la propuesta nunca es que él o la docente desaparezca de esa ecuación sino que haya procesos complementarios y de nuevo la tutoría entre pares no es algo si hay docentes en la sala y por supuesto Inger probablemente lo sepa no es un invento de ahora y de las nuevas habilidades no es una nueva pedagogía como dicen muchos la idea es tener otros datos sistemáticos que puedan aportar a cómo es que estos procesos pueden darse Muchas gracias Cecilia me encanta además cómo conecta con lo que nos estaba contando también también Inger Inger decía me encantó la frase aprender es que haya huellas en el cerebro y lo que y lo que tú estás diciendo es que las huellas que dejan ambos procesos el proceso de aprendizaje entre pares o el proceso de aprendizaje con un adulto con un docente son diferentes es es fascinante y me parece que es importante porque nos ayuda también a estructurar esa conversación y a poner al estudiante al centro del proceso de aprendizaje como bien decías tú como bien dice Inger no es algo nuevo es algo que María Montessori ya lo decía hace más de 100 años pero el docente también está en el centro de ese proceso de aprendizaje como acompañante de ese proceso como estructurador de ese proceso y esas experiencias tan ricas que se complementan pero que generan huellas diferenciadas en el cerebro muchísimas gracias por ese aporte y ahora Andreas voy a ir contigo de nuevo y esta vez quisiéramos preguntarte bueno I'm actually going to switch to English now I would like to ask you about how the assessment schemes are so how do we evaluate or how do we assess these 21st century skills can you give us an overview about the existing assessments either formative or summative that we can use in the classroom to measure 21st century skills yeah that would be the question yeah and it's a very important question you know assessment sends so powerful signals to students to parents to teachers to the education system on what we value what is important and they're far more influential than the curriculum if you have a tension between the curriculum and the assessment the assessment wins every time I also believe that one of the biggest mistakes that we made in education over the last few centuries is to divorce learning from assessment you know we ask students to pile up lots and lots of knowledge and then one day we ask them come back and tell me everything in a very constrained and narrow and contrived kind of setting and that is really the origin of a lot of the superficial teaching and learning that we see and the question is how we can reintegrate it and I actually believe that technology will be a very big part of the answer to this technology allows us to integrate learning and assessment you can get that immediate feedback it can make learning so much more granular so much more interactive so much more responsive to how different people learn it can give teachers a much better understanding how different students learn differently and then embrace that this more differentiated pedagogy I can tell you from my own experience you know the most interesting results from PISA these days we don't get from whether students get the answer correct we get them from understanding how a student solved a problem and we can follow those processes through the digital assessment environment so I think technology has evolved a lot for us to develop this better but there's another perspective I want to bring into this when we think about assessment we often immediately think narrowly to a test something somebody fills out actually when we started with our work on social emotional skills we started from the complete opposite end when you want to assess empathy for a five-year-old you don't think of a test but it's very simple actually you can read a story to a five-year-old and you know contract you know how they react you can observe them you can actually and we need to become better to look to use a multitude of lenses and perspectives in the past if you go back you know 500 years ago we were much better at assessment than we are today all learning was about apprenticeship you know as a teacher you were not just an instructor you were always a great coach a great mentor a great facilitator a great evaluator a great psychologist and then we lost this by you know instrumentalizing and commodifying education but I think again that is for me also important that we look beyond the kind of process of assessment that we look at assessment through multiple lenses and really look at broad look at use a broad range of instruments the more perspectives we bring into assessment the lower the risk that we will distort the learning process it's like you know my background is physics there's the principle of uncertainty if you shine a light very very closely on one aspect you lose the perspective of everything else so to bring that together I think is possible the good thing is that we are now at a place where we can do those things 10 years ago that was technically not possible but I do think today we can build a very very different ecosystem of evaluation that is much more continuous I also you know this distinction between formative and summative assessment for me is a distinction of the past you know the future is really a complete integration of the formative and summative aspects thank you thank you thank you andrea very provocative what you what you last said um i i yeah puedo puedo sumar algo a lo que dice adelante 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 bien porque creo que él menciona la tecnología como una manera de evaluar o de mirar diferente yo creo que incluso si pensamos en intervenciones o maneras de estar en el aula que sean menos costosas digo yo lo pienso en términos de distintos países con distintas posibilidades para meter la tecnología la idea de poner a los niños a explicarse enseñarse bajo una mirada de un docente que sabe cómo hacerlo y que puede levantar cuáles son los datos que se están transmitiendo también es una forma de entre comillas evaluación lo que nosotros encontramos es que cuando yo tengo que repetirle lo mismo a alguien que ya lo sabe doy información muchas veces más acotada más al punto más corta cuando tengo que justificar una respuesta que cuando tengo que enseñar cuando tengo que pasar la información para cambiarle el contenido a ese otro o a esa otra o sea que ni siquiera pensando en términos solamente de tecnología uno focalizando en diferentes puntos de la autonomía uno puede ver cómo se da ese proceso y acompañando lo que dice Andrea cuán empático es uno en ese proceso de acompañamiento cuánta introspección hizo uno para evaluar el propio contenido se puede levantar en esos momentos totalmente Cecilia y creo que ahí también hay otra dimensión importante en lo que decía Andreas del potencial de la tecnología y es que assessments can be fun y si le metemos el tema de la gamificación por ejemplo no solamente no solamente they can be fun they can provide us more information que es exactamente lo que decía Andreas de lo que están aprendiendo a través de la administración de pruebas porque pasas de pruebas más tradicionales self-reported a pruebas que pueden que pueden dar información sobre comportamientos etcétera así que hablando de estas otras medidas para hard to measure skills o la medición de este tipo de habilidades creo que son que son súper importantes así que sí gracias gracias por eso y adelante adelante me están rompiendo me están rompiendo el esquema les dije antes de la reunión para que todo el mundo lo sepa para hacerlo transparente antes de la preparatoria les dije ustedes vayan interrumpan esto tiene que ser dinámico un diálogo y ahora ya saltaron todos se animaron somos buenos estudiantes somos buenos estudiantes muy bien me gustaría me gustaría agregar algo con respecto al tema de la evaluación y esta idea de ya sea digital o no creo que también es importante pensar en cuál cuál es el rol docente dentro de este nuevo esquema de evaluación o sea creo que que si bien es cierto que hay una necesidad de invertir en capital humano y especialmente en docentes creo que también tenemos que tener en cuenta que a veces estos discursos de accountability de performatividad muchas veces se traducen en los estados en los países como sistemas que buscan de alguna manera centrar en el sistema educativo a la evaluación estandarizada a la evaluación de tipo high stakes que es diferente a lo que Andreas propone porque Andreas y más PISA no es este tipo de evaluación no tiene un fin punitivo sin embargo la realidad de muchos países si es lo que termina pasando y creo que es importante empezar a entender cómo afecta esto a la subjetividad del docente cómo afecta esto al rol del docente en sí porque también digamos es importante pensar en cómo estos sistemas muchas veces punitivos que se instauran en algunos países de alta performatividad terminan de alguna manera dañando esta autonomía docente y sumo la idea de la autonomía docente de lo que Cecilia venía hablando recién con respecto a la autonomía ya de los estudiantes pero creo que también es importante a la hora de pensar en estas nuevas maneras de evaluación también pensar en cómo jerarquizar al docente como profesional cómo jerarquizar el criterio y el juicio profesional que los docentes tienen porque de alguna manera esta mejora sistémica que se requiere también requiere de un replanteo de las necesidades y de estas subjetividades de los docentes de las que veníamos hablando por ejemplo si bien es cierto que es importante trabajar en una formación continua e incluso en una formación inicial de los docentes que se ayornen a todas estas cuestiones de habilidad del siglo XXI de nuevas maneras de evaluar el punto de partida de estos programas de capacitación creo yo tiene que estar basado en los propios intereses que los docentes tienen es decir en lugar de que la inversión en capital humano sea dictaminada de manera verticalista desde arriba hacia abajo creo que también es necesario adoptar algunos modelos que sean desde abajo hacia arriba porque eso también va a hacer que todas estas reformas de las que nosotros hablamos y que son necesarias sean viables y sostenibles en el tiempo por eso quiero como enfatizar un poco esta idea de la necesidad de un liderazgo un poco más reflexivo que tienda a tender puentes entre las políticas digamos que surjan de los gobiernos pero también las prácticas pedagógicas que suceden en la vida real es decir creo que tenemos que ayudar a construir una especie de arquitectura interna de coherencia curricular porque muchas veces lo que termina pasando es como una especie de disociación entre lo que emana por ejemplo de un gobierno central o un gobierno local y lo que después termina pasando dentro del espacio áurico y el docente queda atrapado en una especie de doble vínculo en el cual por un lado siente que hay ciertas cosas que quiere que le gustaría hacer pero por el otro lado empiezan a existir más y más exigencias de mostrar resultados resultados de mejora resultados en los test en las evaluaciones y eso va un poco en desmedro no solo del aprendizaje sino también del propio rol del docente de acuerdo creo que estás trayendo a la mesa un tema un tema central alrededor del rol del docente y justamente una de las preguntas que yo quería que yo quería haceros y por favor esto me encantaría que escucharos un poco a todos con relación a este tema Inger por favor si quieres también contribuir a esto porque estoy segura que tienes una perspectiva extremadamente rica dado los retos que existen en formación docente y que hemos visto en particular expuestos durante la pandemia cuando han tenido que enfrentarse a la virtualidad al uso de plataformas educativas con lo que esto implica también en términos de limitaciones y de aprendizajes en habilidades digitales dado todo lo que estamos hablando de los cambios en las dinámicas de aula etcétera ¿son algunos de estos cambios una amenaza al docente? ¿cómo gestionamos esta transición? ¿cómo generamos esa certidumbre en el docente de que el docente sigue siendo el centro o sea que el estudiante es el centro de su propio proceso educativo es el protagonista de su propio proceso educativo pero el docente sigue siendo esa figura articuladora y facilitadora de ese proceso que el propio estudiante está llevando se me encantaría escuchar un poco vuestras reacciones con relación a esto porque claro hablamos de innovación hablamos de cambios de nuevas habilidades de una transición en fin pero creo que el docente en este proceso es central y cómo manejamos esa ansiedad que eventualmente se genera alrededor de todos estos temas que estamos hablando no sé Cecilia si quieres participar en esto partir tú tal vez Ignacio Inger adelante Andreas entonces yo podría empezar yo creo que estamos de vuelta a que el profesor es lo central y la función y la persona del profesor es lo central es el profesor el que debe incorporar las habilidades del siglo XXI y por ejemplo lo que lo que acabamos de hablar a propósito de la evaluación es un un profesor inteligente sabe incluir en la evaluación parte de partes en las cuales los estudiantes comunican su conocimiento partes en las cuales hay tareas críticas partes en las cuales hay un tipo de creatividad es el conocimiento del docente de la materia del nivel de los alumnos de lo que se ha estudiado de lo que es la meta a largo plazo todo eso da al propio profesor también un papel creativo crítico comunicador es decir que no estamos hablando de cosas diferentes estamos hablando de algo que se puede combinar en algo de calidad más que de cantidad pero depende del criterio del profesor y también depende de la organización de la escuela de la confianza de las autoridades para que el profesor pueda desarrollar todas esas habilidades en realidad buscadas por la sociedad pero que no siempre facilita la sociedad Muchísimas gracias Inger adelante Sí yo creo que Inger tiene razón y creo que él o la docente tiene este juego dual en donde tiene un rol central en el proceso pero no siempre está en el centro de la escena y creo que eso por ahí esto es el juego que a veces cuando uno cuando se habla de la escuela tradicional uno cuando piensa en un rol central piensa en un rol verticalista y me parece que lo que está dejando Inger es que pensar que alguien tiene un rol central en un proceso para facilitarlo para armarlo para dar un andamiaje para acompañar no significa que el docente tenga que estar en el centro y creo que falta formación al respecto entonces y es algo que también mencionó Ignacio queremos tenemos todas estas grandes ideas pero después el docente es el que está en la vida real adentro del aula el que él o la que no tuvo la formación que hubiese querido el acompañamiento institucional que necesitaría entonces es extraño uno está poniendo todo esto como que le tirás todo encima y le decís todo lo que debería hacer y después hay una actitud incluso punitivista en muchos sistemas educativos si ese grupo de estudiantes no rinde lo que uno está esperando si no es creativo como uno estaba esperando si no es pero no se dieron las herramientas suficientes entonces creo que es que es complejo no hay que es este juego dual entre tener un absoluto protagonismo en el aula porque realmente creo que si no es alguien formado que esté bien acompañado que sepa cómo pasarlo el problema que podemos llegar a tener es que el docente crea que es el centro del aula pero me parece que eso también tiene que ver con la formación y con todo lo que le estamos pidiendo porque después lo que mencionaba Ignacio perdón Ignacio este accountability el que después tiene que responder o la que después tiene que responder es la docente y después la institución entonces es raro este juego que hacemos si me gustaría agregar una una pequeña anécdota de cuando estaba haciendo trabajo de campo para un estudio con docentes y una docente me acuerdo de tercer grado esto era en Estados Unidos donde hay en algunos estados altísima sistemas de altísima performatividad me contaba que ella tenía que cumplir con 120 horas de la utilización de un programa por computadora es decir que los alumnos tenían que usar en el año escolar ese programa durante 120 horas entonces yo le preguntaba bueno pero qué pasa si los alumnos no cumplen esas 120 horas y ella me dijo y la verdad es que yo no sé qué es lo que pasa pero yo por las dudas lo hago los siento frente a la computadora después lo que hacen frente a la computadora la verdad es que no los puedo supervisar a todos pero yo me aseguro que estén sentados frente a esa computadora durante las 120 horas anuales y esto un poco me hacía acordar a mí del panóptico de Foucault de esta idea de como yo no sé si me están mirando estando en la celda solo sé que hay una torre encendida que apunta hacia mí y que por lo tanto yo tengo que moderar mi comportamiento para asegurarme de cumplir con lo que se me pide entonces creo que hay que cambiar un poco otra vez la dinámica en la cual se tratan de instaurar todas estas reformas y estas nuevas ideas y creo que ahí es clave la participación de los docentes en lugar de transformarlo en un sistema punitivo como muchas veces pasa a nivel nacional creo que hay que recoger un poco más el espíritu de utilizar la evaluación con un enfoque más de diagnóstico de reconocer qué es lo que pasa un poco más como hacen los organismos internacionales que no llegan a establecer una consecuencia directa ante el incumplimiento creo que el problema está en cuando se traduce ese espíritu ese discurso más a nivel nacional o a nivel local Andrés los que han aprendido a nivel de aprendizaje who could access a variety of learning environments, who had a supportive ecosystem around them. The students who used to be spoon-fed by their teachers were the ones that left most badly behind because that system broke down in this moment. And lifelong learning is about not being motivated from the outside, but finding that energy and capacity to motivate yourself and to chart your own learning goals and to pursue them systematically on your own. So, who were the successful teachers during the pandemic? Well, you know, as a teacher, you need to be very, very good in your subject. I agree with this. As a teacher, you need to understand how different students learn that subject differently, the pedagogy. I agree with this. But in the pandemic, the successful teachers were the ones who knew their students, who knew their dreams and passions, who understood, you know, who those students are and who they want to become and how they could support them. And I do think, you know, the knowledge transmission part in education, I don't think humans will compete for very long with technology. You know, I think actually in a few years' time, you know, students will, you know, be much more... Why would you listen to a teacher talking about the results of an experiment when you can do that experiment in a virtual laboratory? You know, I think the knowledge transmission part will lose in relevance as a people factor. But I think that social relational aspect will rise in importance. And we are probably seeing more different people working with students. We are seeing a more close integration between the world of work and the world of learning. I just think, you know, we need to, you know, get a little... Free us a little bit from the current institutional model. There are students and there are teachers. And think about, you know, how do we use space, time, technology and people in different ways. I'm also saying this for very serious reasons. I don't think our model of education is scalable. If we have this idea, you know, one teacher, 20 students or 30 students, we know that, you know, millions and millions of learners will be left out of this. We will... Nobody's going to, you know, bring you a spaceship with new teachers to equip schools on a scale like this. I think if we want to have a scalable model, I think it's really about time to think about a different kind of way of working. Andreas, I have to say something here. I'm sorry. Let me challenge you just for a second about the embeddable machine, the kind of, you know, the technological learning experience. And I just want to say something, go back to what Inger said before about, you know, learning is about what leaves marks on your brain. That's learning, right? And so that... To leave a mark on your brain, you need to have a meaningful experience. And I doubt that machines can transfer, can create in the students a meaningful experience in a consistent way. And for that, I think you need a human touch. I fully agree with you about scalability and about this. So they're exploring new ways of learning and creating and recreating those learning experiences. But the human touch in the equation of learning, I think still remains critical and at the center of those processes. That is one thing I wanted to say. The second issue I want to mention on your... On your... The second reaction is about scalability. Fully agree with you about the potential for scalability, but we should not forget about the equity dimension of learning. And so my fear is that we end up delivering robots and devices to poor kids and teachers and books to rich kids. going back to the learning experiences, the rich learning experiences. So I just put those two questions on the table and I just... It was just too provocative. You know, Mercedes, I so much agree with you on the human touch. You know, as I say, learning is a relational and a social experience. But we don't see much of this human touch in today's classrooms. We see teachers in the front, you know, talking to students. You know, what I was trying to say is, you know, let's use technology for the knowledge transmission part and let's use and super empower teachers to take much more intentionally and deliberately care of the individual needs of students. And that's, for me, also the big answer to equity. You know, our current models of education are highly inequitable. It's almost impossible to do worse than we do today. You know, if you look at the outcomes from the PISA assessment, you know, the current model is not the solution, it's the problem. Because we have a one-size-fits-all approach that we grind all students through. We basically say when you're six years old, we put you through this model, this is the curriculum, everybody learns in the same way. And that just doesn't work because students learn differently. I can see that, you know, technology will create more divides, but I can also see that technology with humans can bridge some of the divides. You know, you can serve students with special needs so much better these days. You can understand how different students learn differently. You can use learning analytics to actually really, you know, personalize learning experience. We need, in the 21st century, move away from the one-size-fits-all model for one that is truly responding to the learning styles and learning needs of individual students. If we don't do that, we will not create equity. That's my take on that. Thank you. Thank you, Andreas. I want to have two last questions. This is fascinating. I couldn't stay here the entire day. I just want to have two last questions to our panelists, one to Inger and one to Benigno. And then I would like to take some of the questions because we've had, the chat is exploding with questions. So I just want to, I want to start with a question for Inger. Inger, educamos trabajadores o ciudadanos. ¿Tú defiendes las humanidades cuando muchos pedagogos hablan de STEM? Nos mostró, justamente, Andreas, esto enlaza muy bien con su presentación. ¿Es contradictorio cómo darle relevancia a este tema? Adelante, Inger. Sí, claro, la respuesta es que educamos las dos cosas, ciudadanos, tanto ciudadanos como personas o como trabajadores. Pero yo quisiera citar a la filósofa Hannah Arendt que cuando habla de niños los llama los nuevos. Dicen que son nuevos en el mundo y somos los adultos los que sabemos un poco cómo funciona el mundo que debemos orientar o apoyar a los nuevos. Y entonces en esa orientación necesitan saber dónde están y necesitan en qué época viven y necesitan saber cómo viven los demás. Es decir, que necesitan en el lenguaje de la escuela geografía, necesitan historia, necesitan lengua, necesitan literatura, etc. Eso es para crear gente estable que después hará también las materias STEM y todo lo demás. Pero eso es para que funcionen las sociedades y para que haya personas con un equilibrio mental dentro. Eso es la contribución de la escuela y la contribución de las humanidades. Es que parece que no se puede medir su utilidad para la vida laboral, pero hay otro tipo de utilidad. Y sí, defiendo las humanidades en la escuela. Mercedes, podría agregar un último comentario a tu pregunta sobre ciudadanos o laborales. Creo que lo que tenemos que tratar de formar son aprendices para toda la vida, que era un poco algo de lo que venía hablando Benigno al principio. Creo que esta idea de la autoeducación como un proceso que es energizado por intereses individuales, donde es el actor el que inicia las propias actividades, donde es el actor central de ese proceso de educación, donde es el esfuerzo mantenido a través de la automotivación y la autodisciplina la que va a lograr que el individuo entienda qué quiere aprender, por qué método, hasta qué nivel de éxito, es decir, que ese contenido de ese proceso de aprendizaje a lo largo de la vida de alguna manera va a derivar de esas necesidades, de esos intereses, de esas aspiraciones que el individuo genera. Y en ese sentido creo que la escuela al día de hoy, aún hoy, todavía tiene en su accionar común que son los docentes o es el sistema educativo, los docentes representando el sistema educativo, pero son los docentes los actores principales de esta especie de una audiencia estudiantil en gran parte pasiva, es decir, el maestro representando este sistema educativo es el que elige qué se aprenderá, cómo se aprenderá, de acuerdo a qué estándares y creo que desde la educación uno de los mayores desafíos, por lo menos que yo tengo cuando me enfrento a mis estudiantes es enseñarles dos cosas para que puedan convertirse en aprendices para toda la vida. La primera es mostrarles que el aprender es una tarea placentera y gratificante y la segunda es enseñarles a lidiar con el fracaso, tanto así con el fracaso como con el éxito, mostrarles que no solo importa encontrar las respuestas correctas, sino que lo procedimental y lo metacognitivo también es importante, porque si no enseñamos el valor del fracaso, si no enseñamos el valor del error, va a ser muy difícil que logremos formar a aprendices para toda la vida, porque no van a saber cómo enfrentar los obstáculos que se van a enfrentar en ese proceso de autoeducación. Perdón, y sumo entonces una oración más yo, que es movernos, y perdón Mercedes, te dijimos que te íbamos a hacer esto, es movernos de, pero creo que es algo que la escuela está tratando de hacer, que es, y las instituciones en general, que es movernos del modelo de la cosa más dirigida a lo que la literatura llama el playful learning, donde tienen que estar todos los componentes para que esto de la trillada de aprender a aprender realmente funcione. Excelente, excelentes intervenciones, si seguís así os dejo seguir interrumpiendo, si no, no. Está buenísimo, de verdad, gracias por vuestros aportes, y quiero ahora hacer una pregunta a Benigno, conectando con, un poco con lo que, con lo que hablábamos de la utilidad, lo decía Inger, de la educación, con esa visión más utilitarista, o con la instrumentalización de la educación, que decía, que decía Andreas, y quisiera ahora volver un poco al lenguaje de los retornos a la inversión. Este es un idioma que entiende todo el mundo, entienden las familias, los ministros de Hacienda, en particular, si uno, por ejemplo, le habla a una madre de que su hijo va a aprender a aprender, que va a adquirir pensamiento crítico, trabajo en equipo, empatía, la pregunta que esa madre o ese padre muy probablemente nos va a hacer es, ¿y eso a mi hija o a mi hijo le va a ayudar a tener un trabajo? Todo el mundo entiende la importancia de que los niños y niñas aprendan a leer, a escribir, las matemáticas y ciencias, pero estas habilidades que decimos el siglo XXI, las entiende todo el mundo, así es que ahora quiero hacerle esta pregunta a Benigno en tu calidad de ex ministro de Hacienda, que entiendes muy bien este lenguaje, tú que has estado decidiendo dónde tenía más sentido enfocar la inversión pública, porque al final los recursos son limitados y particularmente hoy, ¿consideras que se justifica invertir recursos públicos en programas enfocados al desarrollo de competencias del siglo XXI? Gracias, Mercedes, totalmente, yo creo que de las discusiones que tuvimos esta mañana hablan a las claras de la importancia de la educación hacia adelante y sobre todo de tener un cambio estructural, yo pienso que la inversión en educación es sumamente importante porque considero personalmente que es la raíz de muchos de los problemas que tenemos en la región, una educación desfasada, una educación que no responde a lo que hoy se vive y la evidencia señala que mayores niveles de desempeño educativo están relacionadas directamente con un mayor crecimiento económico de los países, también algunos estudios muestran que el capital humano medido como acumulación de habilidades cognitivas explican entre la mitad y dos tercios de la diferencia en países con respecto al crecimiento del PIB y también existen elementos multiplicadores cuando invertimos en una educación de calidad por ejemplo una mayor tasa de innovación está asociada con economías con un capital humano más desarrollado y esta innovación trae también otras cuestiones que desarrollan como por ejemplo la creatividad el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas que a la vez van otra vez a aumentar la productividad del país y tiene también un efecto directo en la microeconomía en el individuo en las empresas ciudadanos mejor capacitados con mejor educación tienen mejores ingresos y pueden enfrentar con mayor fortaleza los desafíos de la vida y además si le sumas a un trabajador habilidades sociales como que sean buenos comunicadores que puedan trabajar en equipo también reditúa en beneficio propio y eso genera un mayor crecimiento económico o sea definitivamente invertir en la educación e invertir en el desarrollo de competencias tiene que ser una prioridad de los países y tiene que ser una prioridad nuestra tratar de poder avanzar en esto yo creo que la conversación que tuvimos esta mañana es demasiado rica y muy importante en los desafíos que se tienen y si no tenemos una educación de calidad yo creo que las habilidades del siglo XXI si no están incorporadas de alguna manera en la malla curricular si seguimos con el cheque de asignaturas no más yo creo que estamos haciendo un flaco favor a los niños al final el centro para mí son los niños a los cuales le tenemos que preparar para los desafíos que vienen y ahí estamos los mayores los padres por un lado y los maestros por el otro tenemos que encontrar la forma de poder darle una educación de calidad pero sí yendo directamente a tu pregunta es una inversión que genera un retorno importante para el individuo y para el país Muchísimas gracias Benigno como ven todos nuestro vicepresidente de sectores es el mejor embajador para estos temas y ahora quiero rápidamente yo sé que la audiencia ha mandado muchas preguntas voy a tomar algunas simplemente se disparó la educación en casa ¿hay algo que aprender a futuro sobre este modelo trabajo en pares que se pueda usar en la siguiente crisis? no sé quién quiere tomar esta pregunta tal vez Cecilia no sé sí bueno nosotros estamos tratando muy tímidamente de tomar datos al respecto de esto había conversaciones con distintas instituciones educativas lo que nos mencionaban es que espontáneamente aquellos estudiantes que por Zoom o por la red que fuera por Google por la que fuera se juntaban y hacían la tarea y lo mismo que se daría en el aula obviamente tuvo un impacto lo que podemos pensar positivo en sus procesos educativos entonces digo pero es algo que cualquiera que es docente puede imaginarse esta cosa de que el aula es mucho más que el contenido de conocimiento que uno estaba tratando de imponer es un poco lo que dice Inger de dónde sale esa formación esa memoria ese aprendizaje tiene también que ver con este contenido social a mí y tomo las palabras de Antonio Batro que es un especialista y esa es una eminencia que dice que si uno piensa a los niños y las niñas como potenciales docentes se nos aumentan también los recursos entonces ¿no? entonces es como es un doble juego en donde no solamente para la próxima pandemia sino en general digo pueden ser un recurso porque impacta sobre tu propio proceso aprendizaje no sé si alguien más quiere tocar esta pregunta si no paso a otra ¿cuál consideran que es el valor agregado de integrar la programación de manera transversal al currículo como herramienta para resolución de problemas en las diferentes disciplinas? Yo hago un comentario muy breve yo creo que está muy bien trabajar con resolución de problemas pero los alumnos necesitan datos primero antes de hacerlo así es mucho más fácil trabajar con problemas dentro de una materia porque necesitan muchos muchos datos para poder hacer esto que es muy difícil es muy difícil y de hacerlo de manera transversal es algo realmente para especialistas en general me vais a perdonar pero es que tenemos que cerrar porque se va a acabar la conexión y tenemos algo al final es una ilustradora maravillosa paraguaya que ha resumido la sesión en imágenes así es que como una imagen vale mucho más que mil palabras le voy a dar el espacio a nuestra ilustradora para que nos comparta esos momentos buenos días ¿cómo están? ¿te podía pedir unos dos minutitos para poder pasar a la compu y ya les comparto? dale claro que sí ¿quieres que sigamos con otra pregunta? tengo más preguntas ¿quieres que sigamos un segundo? sí por favor dale claro que sí tengo otra pregunta por aquí muy interesante la presentación de Andreas precisamente quiero preguntar ¿cómo interpreta en su estudio la relación entre el cielo es el límite de los estudiantes y la aspiración de los estudiantes por carreras altamente automatizables? sí uno es reflejando la visión que nos damos a jóvenes sobre el futuro como una persona no puedes ser lo que no puedes ver y para muchos de los trabajos que jóvenes experiencen es el pasado los profesores son oftalos reflejando un mundo de trabajo del pasado y no de la frontier. I think the answer to overcome that gap is to bring more people from the real world into schools. Schools are very good to keep students inside and the rest of the world outside. The more we can open walls and give students real-life experiences, the more we will give them a better appreciation of what the future may hold for them. The growth mindset is a tool for that. If young people believe that intelligence is the source for success, why would you invest in learning? Why would you struggle hard? Why would you study things that you do not see the immediate relevance of? I think the growth mindset teachers who are very good in helping students develop that growth mindset and that is valuing development. It's not about making things easier and saying, wow, you didn't do so well. It's great. No, the opposite. It's actually setting a very high bar and helping students to see their own development and the learning progressions that they make. If we don't do that, you know, I think the risk is that students will... The mismatch that we see today, you know, if you have university graduates, you know, finding difficulties was a good job and at the same time, employers telling us they cannot find the people with the skills they need. You know, this gap between what is needed and what is there will only grow larger. Thank you, Andreas. Auxi, I don't know if you are ready. Are you ready to see another question? Yes, I am ready. Excelente. Adelante. Ok. Ahí pueden visualizar la pantalla. Perfecto. Genial. Bueno, estuvimos entonces recabando toda la información, o sea, las informaciones más importantes, todas son importantes, pero algunas ideas pudimos ir tomando nota. Por ejemplo, Benigno que nos hablaba que sin educación de calidad no habrá una recuperación. El señor Andreas nos hablaba del desarrollo cognitivo y el socioemocional y que ser nativo digital no significa manejar la tecnología. Luego hablamos un poco de la que enseñar menos pero con más profundidad y la señora Inger nos hablaba de que un docente capacitado es el mejor recurso. Hablaba también sobre las huellas en el cerebro, que es algo súper importante. El señor Ignacio nos hablaba del sentido de pertenencia, que eso da como resultado un empoderamiento y bienestar del alumno. Hablamos también del docente como rol central, pero que el protagonista en realidad es el alumno y no confundir eso con una mirada punitiva, que es lo que tiene la sociedad hoy en día. También hablábamos de quién le enseña en el futuro, si un robot o una persona. Y nos decía la señora Mercedes que el contacto humano es muy necesario. Y un poquito donde seguiremos sumando obviamente sus ideas, que nos hablamos, hablamos también que el valor del fracaso es súper importante para aprender a enfrentar los obstáculos en la vida real. Benigno nos hablaba de la inversión en la educación y de los resultados tan importantes para el país, desde la capacitación del alumno, cómo eso puede repercutir en el país con una mayor productividad, aumento del PIB, mejores ingresos, crecimiento económico, etcétera. Y también enfocar la educación en los niños pensando en que pueden llegar a ser potenciales docentes. Seguiremos sumando ideas y esto está abierto a que pueda ir variando. Gracias Mercedes. Excelente, muchísimas gracias. Hablan por sí solos los dibujos y las frases y nos ayudan muy bien a resumir esta sesión tan rica. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias Cecilia, Andrea, Singer, lo estoy diciendo por el orden que os veo en la pantalla. Inger, Benigno, Ignacio, por este debate tan absolutamente fascinante que hemos tenido hoy. Con este webinar cerramos este 2021, pero les invitamos a todos a mantenerse conectados para el tercer webinar de esta serie que vendrá el año que viene y que será sobre tecnologías educativas y su importancia para la transformación que vamos a llegar a cabo a inicios del 2022. Así que gracias nuevamente por su compañía, les deseo un buen fin de semana y un buen fin de año. Gracias. 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 Gracias.